y se hizo popular porque aparece en harley potter es súper imponente aquí venden café colombiano dicen que acá se hace el examen de admisión más difícil de todo el mundo y es que acá donde estamos sentados han pasado personalidades como el sitio Hawking por ese puente pasaban las personas antes de ser ejecutadas y bienvenidos oficialmente a Oxford, llegamos nos vamos para Oxford muy tempranito, 6 y 9 tenemos el tren la idea es que llegamos a una hora y media a explorar esa ciudad universitaria que es muy famosa, muy importante y mira que no nos pierden el ticket de ningún lugar, pero a la salida sí, entonces ahí es donde compran que uno se haya comprado el ticket y con el código de barras y sale uno rapidito en QR y bienvenidos oficialmente a Oxford, llegamos esta ciudad es ubicada a 90 kilómetros del noreste de Londres y la visitan aproximadamente 7 millones de personas en el año lo cual la convierte en la séptima ciudad más visitada de todo el Reino Unido Oxford es famosa por la Universidad de Oxford, una universidad colegiada de investigación es la más antigua del Reino Unido y la segunda más antigua del mundo en funcionamiento ininterrumpido para llegar acá hay varias formas de llegar, lo pueden hacer en auto, en bus o en tren si lo hacen con el suficiente tiempo y paciencia para buscar pueden conseguir una tarifa y de vuelta en 14 libros aproximadamente que fue lo que nosotros pagamos, bueno pagamos un poquito más por el regreso pero si uno lo deja para último momento, cada trayecto puede salir en 39 libros también puede optar por la opción de tomar un tour desde Londres nosotros les dejamos el link acá por Civitatis, les recomendamos que lo hagan y empezamos acá en el centro, lo que tenemos atrás es la Torre de Carpas es lo último que queda de la iglesia de San Martín del siglo XIII que funcionó como desde 1120 hasta 1896 ¿Qué tal hay? En 1896 parte de la iglesia decidió demolerse para hacerla más viable por el tránsito y esta parte del templo se llevó a otro lugar que es ahora el ayuntamiento esta torre mide 23 metros y tiene 6 campanas que fueron refundidas desde las campanas antiguas que eran 5 de 1676 podemos subir, claro, pero lo vamos a hacer no en esta ocasión porque tenemos otro mirador al cual vamos a ir en un rato y les mostraremos, pues para nosotros parece ser mejor esta ciudad está llena de bibliotecas y librerías por doquier pero hay una que resalta sobre todo, que es esta la librería poesliana, no sé bien la pronunciación pero esta es una de las más antiguas de su Europa y la más importante en investigación de Oswald Este lugar donde estamos se hizo muy popular se llama Divinity School, es dentro de la biblioteca y se hizo popular porque aparece en Harry Potter acá es donde se graban todas las escenas de la enfermería acá, un poquito de imaginación ahí están las camillas, están ellos y acá se hizo popular desde ese momento la entrada tiene un costo de 2.5 libras solo a este espacio si ustedes quieren entrar a la biblioteca como tal está desde 16 libras los tours hasta 30 más o menos y acá se hizo popular desde ese momento ¡Es una historia! Y como los que nos conocen saben, hable como yo, que somos fanáticos de las vistas, entonces vamos a subir a la que dicen es la mejor vista de Oxford, está en la iglesia St. La iglesia es gratuita, pero la subida a la torre tiene un costo de 5 libros, así que, vámonos. Bueno, ya llegamos a la punta de la torre y la vista espectacular, sí es, la verdad, vale la pena, está hermoso. El viento está brutal, tanto abajo como arriba, yo pensé que acá iba a estar más terrible, pero no, abajo está peor. Pero está bien bonito, tenemos una gran ventaja, estamos solos en este momento, lo cual está bastante chévere. Igual tienen un número de personas para subir, uno para bajar, porque los espacios pues son angostios. Pero si vienen a Oxford, yo sí recomiendo subir, está muy, muy, muy lindo, pueden ver los colleges, los jardines. Si ven el nivel de viento que está haciendo, miren esto cómo se le da, y no traje moñito, pero eso está. Entre 1737 y 1749 se construyó este hermoso edificio, se llama la Radcliffe Camera, y es parte de la librería Baudelian, donde estábamos ahorita hace un rato. Solo pueden ingresar las personas que son miembros de lectura de acá, pero es uno de los sitios más icónicos de Oxford, ¿y sabe por qué? Por su arquitectura gótica, que la verdad está bien, bien bonita. Desde el mirador de la iglesia Saint-Marie, se puede ver muy bien este lugar. A mí me encantó, la verdad es súper imponente, todos los ángulos son buenos, o sea, uno por donde la mire es hermosa. Lástima que no se pueda entrar, la verdad a ver eso sí queda antojado, pero está bien, bien, bien bonita. A pocos pasos de la librería y la iglesia, porque todo queda en realidad muy, muy pegadito, está este, el Puente de los Suspiros. Entonces, conecta dos edificios de la Universidad de Oxford y hace alusión al Puente de la Venecia, de los Suspiros también, que les dejamos el video acá. En Venecia, por ese puente pasaban las personas antes de ser ejecutadas, como que era su último suspiro. Yo me pregunto si por acá pasan los estudiantes antes de un examen, o antes de su aceptación, o tiene algo más. No encontré, pero pues me gusta por la historia de las cosas, entonces creo que eso es una buena. Ahora estamos en el Museo Ashmolean, es uno de los más antiguos de Europa. Tata de 1683 y pues es uno de los más importantes de Oxford. Resalta acá la colección egipcia de Sudán y vamos a explorar qué más. La colección incluye los objetos que Elias Ashmolean había reunido, así como los que había adquirido de viajeros y coleccionistas. Diseñado por Charles Coquen, es un estilo clásico, tiene una ala del edificio que está ocupada por la institución Taylor, la Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad. El museo principal contiene como amplias colecciones de arqueología y bellas muestras de arte. Entre sus tesoros se encuentra la colección más larga de cuadros de Rafael Sanzo. La colección más importante de Europa del periodo pre-dinástico de Egipto. Y la colección más amplia de arte moderno chino en Occidente. Y bienvenidos a otro punto emblemático acá en Oxford, es Corn Market Street. Es una calle con mucha actividad, hay mucha gente alrededor, es peatonal y hay mucha tienda y unas casas muy, muy, muy lindas. Además, hay mucho artista también acá donde ustedes podrán ver como un poco de la cultura de Oxford. Entonces, es una calle que vale la pena visitar y pues todo está acá tan, 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 tan cerca que pues una cosa lo lleva a la otra, usted voltea y ya llegó a otro lado. Entonces, es muy fácil moverse en Oxford. Acá no podía faltar algo de Harry Potter. Recordemos que en esta ciudad se inspiró muchísimo la escritora para toda la escenografía de Harry Potter. Entonces, está la tienda. Y estamos ahora en otro punto emblemático acá de Oxford y es Covered Market. Y es que este sitio tiene una cantidad de locales súper bonitos. Nunca falta el cafecito y los lugares como para estudiar porque definitivamente pues Oxford es una ciudad de estudio. Y entonces, siempre hay lugares como para sentarse, tomarse un cafecito, escribir, estudiar, leer un libro. Pero también hay todo para comprar algo. También encontramos una cafetería, la de la colombiana. Aquí venden café colombiano y bueno, es otro orgullo también para nosotros. Entonces, seguimos por este recorrido en Oxford. ¡Gracias! 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 Y llegó el momento de que entráramos a un college acá en Oxford, así como lo hicimos en Cambridge, que les dejo el video acá por cierto. El college que escogimos fue All Souls, que es la universidad en teoría más exigente del mundo. Dicen que acá se hace el examen de admisión más difícil de todo el mundo, que los que entran acá realmente son demasiado, demasiado inteligentes. El ingreso es gratuito, está un poco limitado por lo que la gente está estudiando, pero las zonas que podemos ingresar no nos cobraron nada. Y es que aunque en este college no grabaron Harry Potter, pues sí se inspiraron un montón en todos. Yo me imaginé aquella escena donde estaban ellos con la escoba, la primera lección, la de up, up, up. Y sí, yo creo que sí, yo siento la magia respirando en mí. ¡Ay! La capilla, diseñada en el estilo gótico perpendicular, fue otro de los puntos que pudimos visitar. Fue construida en forma de T invertida, es decir, tiene un predisterio y cruceros que forman antecapilla. Las ventanas de la antecapilla contienen algunas vidrieras del siglo XV. Y vinimos a uno de los pubs más emblemáticos de Oxford, Sturtown, y no hemos entrado, y la entrada ya me encantó. Y es que este pub es súper famoso, existe desde 1381 y nomás entrando ya uno queda como que wow, porque es un callejón súper bonito. Y el estilo es así medio escondido, medio de cuevita. Y es que acá donde estamos sentados han pasado personalidades como Steve Hawking, Margaret Thatcher, Elizabeth Taylor, donde políticos, científicos, o sea, toda la gente súper guau, probablemente está acá. ¿Y nosotros? Y nosotros. Como dice Maja, pero la verdad el sitio está recomendado. Bueno, está un poquito más cara en la cerveza que el resto, porque en todos lados nos han cobrado 6.50 acá siempre. Bueno, es mucho la diferencia y pues ya, les abrazo, sí, es rico. Mi papá de corta luz de cámara. ¡China! 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 Y pues estamos en un nuevo pub. Este se llama Kim's Art. Queda en la esquina de todo. La rana es como muy cerquita del pub que estábamos antes, muy cerca de la iglesia de San Marí, cerca de All Souls College. Dicen, y la leyenda de acá, pues el mito, como se vende, es que en este pub siempre se concentra el mayor coeficiente intelectual sumado. O sea, quiere decir que toda la gente que está alrededor de así es demasiado pilo, sumamos puntos nosotros, no sé cuántos, no sé, pero en teoría viene gente muy, muy, muy fina. Me imagino que no todo el tiempo, pero sí hay muchísimas fotos de gente alrededor. Queremos visitar, pero también más tarde vinaremos. Este es un poquito más caro que el otro, por tanto, Osborne sí es un poquito más costoso que Cambridge. Tinta, es 7,50. Y ya para finalizar nuestro día, nosotros estamos en TV. Y el último pub que vamos a visitar es el más pequeño. Queda muy cerca igual de todos los otros porque todo queda cerca acá. De acá vamos a salir para la estación de Fe y rumbo a Londres. No se pierdan todos los videos que tenemos de Londres porque de verdad estamos haciendo un esfuerzo por hacer una social muy, muy chévere. Pero si nos gustan todos los días, gracias a todos los días y a todos todos los días que tenemos. ¡Gracias a todos los días de nuevo! ¡Muchas gracias hoy!